El 20 de diciembre es la fecha que se fijó para la audiencia contra el profesor de teatro, Javier Adrián González, acusado de graves delitos sexuales. Cabe recordar que González está preso desde marzo de este año, aunque la investigación comenzó en 2020, cuando fue acusado por dos víctimas por hechos de violencia sexual. Uno de ellos está carotulado como abuso sexual gravemente ultrajante continuado, y el segundo hecho de una segunda víctima que lo denunció a partir de conocer la primera historia es también abuso sexual gravemente ultrajante con daño psicológico y corrupción de menores. Quien instruyó la causa es la fiscal Silvia Maldonado, quien también retomó otra denuncia que había recibido la fiscal Juliana Companis. Finalmente, el 20 de diciembre es la fecha en la que el profesor de teatro irá a juicio por estos hechos que presuntamente ha cometido. Gracias. 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 Gracias.